Y hoy es imposible evitar, y no hay por qué evitarlo, al contrario, hay que dar la bienvenida a la tecnología. Úsenlo, úsenlo con inteligencia, puede estar el docente, la capacidad de guaynitas. Lo que deshumaniza es que el dispositivo, sea cual fuere, te controle a vos. Si me permito decirle algo que me enseñan los chichos de licito y de guaynitas, es que el aparato es eso, un aparato, un instrumento para, si esto es utilizado para avanzar, para ampliar la frontera del conocimiento, para expandir la mente, entonces estamos en el camino correcto. Admiro que tengan esta vocación de venir a hurgar en el presente y en el futuro de los misioneritos. Felicitarla, porque están haciendo misionerismo en el más alto nivel. Ustedes están construyendo, lo saben perfectamente, no se falta que yo les diga, las misiones que se vienen.